Este es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Con este singular y pegajoso estilo, Valentín Elizalde se dio a conocer en el ámbito musical grupero y con su carisma se ganó el cariño de miles de seguidores que hicieron de El Gallo de Oro un mito. Tenía como ángel, como una carisma, o sea, que se ganaba la gente. Era un verdadero fenómeno, ¿no? En la siguiente hora conocerás cuál fue la mayor debilidad del Gallo de Oro. Las muchachas venían y lo buscaban aquí a mi casa. Mujeres, les sobraba. Descubrirá su anhelo por convertirse en padre de un varón. Me decía, vamos a tener un balito. Sabrá si el legado musical de Valentín Elizalde podrá trascender en sus tres hijas. Yo me gustaría cantar y pues he cantado con la banda. Y escucharás a la madre de Valentín Elizalde reclamar al patriarca de la dinastía Rivera millonarias ganancias por la venta de sus discos. No creo que ahí ganó más de 10 mil dólares, como dice don Pedro. La mañana del 25 de noviembre de 2006, México despertó con una terrible noticia. Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, había sido acribillado después de actuar en un palenque. A partir de ese momento, la figura de El Vale quedaría inmortalizada en sus canciones y gestaría varias leyendas como las causas que originaron su asesinato, las extrañas coincidencias que hacen suponer que predijo su muerte y un pleito legar por las millonarias regalías de sus discos. Pero hoy, a casi seis años de su partida, estos y otros mitos serán revelados de viva voz por las mujeres de Valentín Elizalde. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito. Bienvenidos. La historia detrás del mito. Valentín Elizalde Valencia Valentín Elizalde Valencia nació el primer día de febrero de 1979 en Sonora. Hijo de Eduardo, el Gallo Elizalde, un reconocido cantante local y Camila Valencia. Su infancia transcurrió en Guadalajara, Jalisco y Guasave, Sinaloa, ciudad que adoptó como su lugar de origen. Tras la inesperada muerte de su padre, Valentín no solo retomó el mote de El Gallo, sino también su talento musical, mismo que plasmó en sus primeros temas ganándose el reconocimiento en el norte de México y sur de los Estados Unidos. Pero paradójicamente, su prematura muerte fue la que lo catapultó a la fama. Lo volvió un ídolo y gestó una serie de mitos en torno suyo. Todos los artistas tenemos el mismo riesgo de que nos pase eso o cualquier otra cosa, Dios guarde, va. Pero pues ni modo, son los gajes del oficio. Muchas veces hay mucha gente que ha terminado saliendo de los eventos, de cantar, ha fallecido lamentablemente. Creo que el dolor más grande ha sido la muerte de mi hijo. A mí lo más grande, el corazón me lo dejaron destrozado. La noche del 24 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde se presentó en la expoferia de Reynosa, Tamaulipas. Su actuación había sido exitosa. El palenque estuvo lleno, pero lejos estaba de imaginar que esta sería su última presentación. Cuando Elizalde salió del palenque a las 3 de la madrugada del 25 de noviembre, varios pistoleros se apostaron en la parte trasera de su camioneta. Más de 70 casquillos fueron disparados contra el vehículo, dando muerte instantánea al cantante y sus acompañantes. El chofer, Reynaldo Ballesteros, y su representante, Mario Mendoza. Su primo, Fausto Castro Elizalde, logró salir de la camioneta, pero fue alcanzado por una ráfaga que le fracturó el brazo derecho. De inmediato la noticia se propagó, causando conmoción. Los medios de comunicación del norte del país y del sur de los Estados Unidos empezaron a hacer mucho ruido. Mataron a Valentín Elizalde. De por sí la noticia ya era impactante, ¿no? Una muerte violenta, una muerte a balazos, saliendo de un palenque. De inmediato, los medios de comunicación acudieron al lugar del atentado y siguieron la ruta que llevaría a Valentín Elizalde a su última morada. Decenas de miles de fanáticos del gallo de oro y medios de comunicación de México y Estados Unidos se apostaron a las afueras del aeropuerto, abarrotando las rejas por donde se vería el arribo del avión con los restos del cantante y por donde también sus familiares lo esperaban. Así, una a una las mujeres de Valentín Elizalde fueron apareciendo. De repente, vemos a una mujer, llegar a una mujer que tampoco conocemos en ese momento, que después supimos que era Gabriela Zavac. La única esposa legítima de Valentín Elizalde con quien procreó a una niña, Gabriela, quien en ese entonces tenía seis años y de quien tenía poco tiempo de haberse divorciado. Fue un matrimonio muy joven, más que nada. Fue un matrimonio muy joven y pues sí, había muchas discusiones, mucho celo. Celos causados por el asedio de las fanáticas que en todo momento se acercaban a Valentín. Sí, los que no son artistas, les sobran a las mujeres, ahora él no, guapo, joven y en el escenario, pues te imaginas. Y es por eso más que nada que hubo ese divorcio. El conflicto con Gabriela provocó un desgaste en el cantante. Anímica y moralmente se encontraba devastado y se especulaba que su separación era producto de una infidelidad. Aún y cuando ese divorcio por mutuo acuerdo no se hace de la manera como se debe de hacer porque interponen uno y mil recursos para tratar de acreditar pues alguna situación de gananciales donde aún y cuando ya había un convenio querían que existiese algunas otras propiedades que ya Valentín había comprado posteriormente a la firma de ese convenio y que Valentín para llegar a un buen arreglo tuvo que ceder y pagar X cantidades en su momento para que se firmara ese divorcio. Se puede dar cuenta realmente de qué es lo que pidió de todo lo que estuvo haciendo en la vida tormentosa mi hermano simplemente para terminar el juicio de divorcio. De hecho llegaba esta pedida de adelanto de pensiones ahí está el juicio que no miento. Aunque la sombra de este conflicto persiste Gabriela Zabag asegura tener una buena relación con los hermanos de Valentín y Camila Valencia madre del cantante. Bien con doña Camila bien este de vez en cuando pues me habla para ver cómo está Gabriela muy bien todo bien la buena relación que mantenía Gabriela Zabag con Camila Valencia madre de Valentín le valió ser reconocida como la viuda oficial y se le permitió acercarse a los restos del gallo de oro suerte con la que no contó Azucena Rincón la segunda mujer en hacerse presente en el aeropuerto de Obregón Sonora tras el crimen del cantante. Llegó desconsolada llorando a mares con un con otra mujer acompañándola y un un bebé un bebé en brazos chiquito después supimos era una niña de dos años que también hija de Valentín Azucena también quería despedirse de Valentín en su desesperación protagonizó un enfrentamiento con los policías que resguardaban el lugar con jaloneos y gritos se hizo escuchar fue en ese momento que la familia Elizalde le permitió el acceso alguien no sé quién da la instrucción de que la dejen pasar y la dejen pasar entonces ya con el resto de la familia entonces por primera vez vemos como se juntan las dos mujeres Gabriela y Azucena que era esta segunda mujer con Azucena Rincón el vale procreó a su tercera hija Lupita la más pequeña de la dinastía Elizalde nunca contrajo matrimonio con él aunque la familia del cantante la consideraba su esposa y Valentín le construyó una espectacular casa en Hermosillo Sonona con la idea de formar la familia que tanto deseaba me dijo mamá me dijo aquí voy a fincarle estaba recién casado con Susy pues se la había llevado a Susy a Azucena que es la mamá de Lupita entonces dijo él aquí vamos a hacerle una casa por la niña que ya viene entonces fincaron la casa en sí la casa es de Lupita juntos vimos los planos y todo se diseñó a nuestro gusto él y mío pero tras la muerte de Valentín Elizalde la casa detonó un pleito legal entre Azucena y la viuda de Mario Mendoza quien era el asistente personal de Valentín y también resultó muerto en el atentado de Reynosa y es que a pesar de sus promesas Valentín registró el inmueble a nombre de Mendoza con el propósito de que no fuera incluido en la repartición de bienes que implicó su divorcio de Gabriela Zabaj sin embargo a la muerte de Valentín y de Mario Mendoza por la confianza que existía entre ambos Valentín puso esa casa a nombre de Mario y Rufina es quien se queda con ella a final de cuentas peleando los derechos porque estaba a nombre de Mario que ya en su momento se verá pues esa situación sigue peleándose con la cuestión de quién se va a quedar con esa casa si Susy o Rufina íbamos a poner un restaurante ahí en la Plaza Valentina se quedó todo ya todo el local pintado y están ahí las cosas no he ido a sacarlas ni mucho menos porque tengo la esperanza de que aunque no está mi nombre local vayan a dárselo a mi hija como Vale quería la retribución que Azucena anhelaba no llegó pero si lo hizo una etapa convulsa y llena de carencias tras la desaparición de su pareja mi madre es la que me está apoyando totalmente gracias a ella tenemos que comer vaya de ahí en fuera nadie nos apoya todo el mundo nos dio la espalda y si es muy muy feo ese dolor que uno siente por esa parte dolor que también sintieron los miles de fanáticos de El Gallo de Oro quienes al saber la noticia de la llegada del féretro al aeropuerto de Ciudad Obregón no dejaron de mostrar el cariño hacia su ídolo empieza la procesión veladoras a lo largo del camino de salida del aeropuerto miles y miles de personas carros que habían llegado y se habían estacionado y bajaban a hacer una valla interminable de gente y de veladoras cantando temas de Valentina Elizalde los radios de los coches con los temas de Valentina Elizalde aplausos al paso lágrimas de las fans empujones por querer tocar la carroza por querer se asomar a ver el féretro los restos de Valentina Elizalde fueron trasladados hasta la casa de su madre Camila Valencia ubicada en Jitonhueca lugar que ya estaba rodeado por fanáticos que querían despedirse y ver por última vez a El Vale esa misma noche el cuerpo de Valentín fue llevado a su rancho en Abojoa para ser velado en todo momento Camila Valencia le dio el lugar a Gabriela Zavag como la viuda legítima y madre de su nieta mayor aunque por momentos se dejó ver con Azucena pero fue ahí que una tercera mujer apareció era Natalie Fernández la prometida de El Gallo de Oro quien automáticamente ocupó su lugar entonces tanto Azucena como Gabriela pasaron a segundo término una nueva doliente una mujer joven una rubia guapa que a la postre sabríamos que era Natalie la en ese momento novia de Valentín con tan solo dos años y medio de noviazgo y a solo un mes de formalizar su relación Natalie Fernández se convirtió en la última pareja sentimental de El Gallo de Oro con ella no solo tenía planes de boda sino que también había considerado concebir a su primer hijo varón y pues el loco lo que soñaba era tener un niño y él me decía vamos a tener un balito era lo que más deseaba él un hijo varón Natalie Fernández y Valentín Elizalde se conocieron en una fiesta en Guadalajara Jalisco su relación no comenzó de inmediato tras varios meses de cortejo Natalie sucumbió al amor de El Vale pasaron unos meses y después yo me lo encontré en un restaurante y ahí fue cuando ya me pidió mi teléfono y empezamos a hablar y ya hasta después cada vez que iba a Guadalajara me hablaba y me invitaba a salir Valentín sabía que su relación con Natalie se convertiría en algo serio por lo que decidió hablarle con la verdad él me dijo todo me dijo sabes que tengo tres hijas las tres de diferente mamá y ya hasta que como diciendo pues le entras o no entonces este pero me gustó eso que fue muy sincero conmigo dos años seis meses después El Vale decidió formalizar su relación el 31 de diciembre de 2006 fecha en que la familia de Natalie se reuniría para celebrar año nuevo Valentín aprovecharía para pedir su mano me iba a pedir ese día ese día me iba a pedir y este y de hecho ya tenía boleto de avión y todo irse a comprar el anillo si lo iba iba a ir a Argentina me parece a comprarlo pero esto jamás sucedió la muerte de Valentín se interpuso en sus planes incluso el gallo de oro parecía presentir su deceso pues la palabra muerte fue un tema recurrente en su relación me decía me vas a guardar luto tú si me llega a pasar y yo le decía no digas eso la madrugada del 25 de noviembre de ese año Natalie recibió una terrible noticia la camioneta de Valentín había sido baleada yo estaba dormida y me hablaron por teléfono y me decían primero me habían dicho que estaba herido yo sentía un desespero pero por dentro de mí yo decía va a estar bien o sea se va a recuperar y en eso le hablé a la esposa de un amigo de él y me dijo sabes que Natalie me dice sí o sea está muerto fue hasta que el cuerpo del gallo de oro fue trasladado a Sonora que Natalie pudo despedirse de él y del sueño de convertirse en su esposa y madre de sus hijos hasta el día de la muerte del gallo de oro solo se sabía de la existencia de tres de sus mujeres Gabriela Zabag Azucena Rincón y Natalie Fernández sin embargo la presencia de una menor en el velorio del cantante llamó la atención y propició el destape de una cuarta mujer que más tarde se sabría era Vianey Durán madre de su segunda hija y a quien esta emisión intentó localizar sin recibir respuesta Vianey decidió no aparecer en los medios con otra niña muy pareja en edades con Gabrielita la hija mayor de Valentín esta niña habrá tenido cuatro o cinco años Valeria Valeria hija de Vianey las piezas estaban completas Gabriela Zabag fue la primera esposa de Valentín con ella procreó a Gabriela sin finiquitar su divorcio concibió a Valeria con Vianey Durán y tiempo después con Azucena Rincón tuvo a Lupita pero Natalie Fernández era su prometida lo que no tardó en provocar la reacción de Azucena quien desacreditó esta relación argumentando una infidelidad pues mientras duro yo nunca tuve algún problema de ese o sea si de repente había chismes así pero que hasta eran ilógicos a veces o no sé pero pues siempre tratábamos de confiar el uno al otro se dice que el corrido a mis enemigos fue el tema que provocó el asesinato de Valentín Elizalde tras el brutal asesinato de El Gallo de Oro Vianey Azucena y Gabriela sus viudas pronto encontraron resignación y rehicieron su vida sin embargo la sombra de Valentín Elizalde las perseguiría de por vida pues sus hijas Gabriela Valeria y Lupita son el lazo indisoluble y el recordatorio permanente de lo que el cantante significó en sus vidas después de superar las diferencias con la familia de Valentín Elizalde Gabriela Zabag mantuvo una cordial relación tanto con su exsuegra Camila Valencia como con los hermanos de Valentín Jesús Francisco y Lidia en la parte sentimental Gabriela Zabag conoció a Javier un hombre al que describe de buena familia y cercano a Dios con el que procreó a dos niñas más conocí a Javier y este y me llegó te digo yo creo en el en el preciso momento no y este y ya tengo dos nenas María Fernanda de cuatro años y Paulina de un año y medio y mi Gabriela de once años ya casi va para doce ya todas unas señoritas es que tengo adolescente bebé y niña y las tres etapas Gabriela acudió a tratamiento psicológico se reencontró a sí misma y logró perdonar a quienes en su momento vio como sus rivales incluso acepta y permite que su hija conviva con sus medias hermanas a casi seis años de la muerte de Valentín la relación entre las madres de sus hijas se volvió cordial y hasta cercana ya pasaron algunos años pero todo está bien o sea no ni una ni la otra nos guardó o sea nos vemos ya normal Azucena yo hace mucho que no la veo no sé de ella Aviane y sí la veo porque Valeria a veces quiere venir a la casa se quieren ver Gabriela y ella y muy bien en cuanto a Aviane Durán extraoficialmente se sabe que se casó con un hombre llamado Gerardo Millán quien murió en el mes de febrero de 2012 en Ciudad Obregón Sonora Valeria la hija que procreó con Valentín Elizalde hasta la fecha convive con su abuela Camila y su media hermana Gabriela la tercer mujer de Valentín Elizalde Azucena Rincón madre de Lupita la menor de las hijas del gallo de oro mantiene estrecha relación con Lidia Elizalde única hermana de Valentín y muy cercana a la niña así es cuando Susy sale ella se queda con la niña ella la lleva a la escuela le ayuda a hacer sus tareas la acompaña a sus fiestas ella se ha encargado de 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 convivir mucho con la niña mi hija siempre ha buscado a todos los hijos de mis hijos siempre es la encargada de que donde están como están donde vive es la que se encarga de traerlos de llevarlos de le llaman y todo y yo le agradezco mucho a mi hija que también a ella se ha hecho responsable de los hijos de mi hijo yo lo que más quiero es trabajar y sacar a mi hija adelante y hacerle una niña normal una niña feliz que tenga bonito recuerdo de su padre y que me tenga a mí como su gran apoyo y como como yo la quiero y la adoro tanto para Natalie Fernández la repentina muerte de Valentina Elizalde representó un duro golpe se refugió en la religión y tuvo que tomar terapia psicológica para alcanzar resignación y superar el dolor de la partida de su gran amor yo no ni quería saber de mí no salía para nada me la quería llevar este no sé recordándolo en su casa en el panteón muy muy mal me sentía este no tenía ganas ya de vivir ya yo ya sentía que que todo se me había acabado y es que durante el difícil proceso de duelo que Natalie enfrentó fue testigo de múltiples experiencias sobrenaturales que le indicaron la presencia de Valentina Elizalde en su vida me ha dado algunas pruebas que sé que me escuchan yo me sentía una vez muy mal muy mal me sentía y yo le tengo a él un altar un altar este entonces yo me encontraba ahí en cada este pues me sentía muy mal y estaba desesperada y yo le pedía a él que que por favor de alguna manera me demostrara que él estaba bien y que estaba conmigo tenía una un sillo un sillo una vela una vela este y alrededor de él yo tenía yo había puesto un rosario que él mismo me regaló me paré y yo creo que si acaso di uno o dos pasos cuando cuando de repente el rosario que estaba alrededor de la vela se cayó entonces este pues digo estaba difícil que se cayera porque estaba así alrededor sentí sentí como sentimientos encontrados porque por una parte me sentía contenta de que él me había dado esa prueba y por otra parte yo decía está conmigo pero no lo puedo ver no lo puedo tocar y es algo muy difícil coincidentemente en la vida de Natalie se estaba representando el video del tema vencedor grabado por Valentín meses antes de su muerte y en el que aparece como un fantasma que quiere ver a su amada antes de partir al paraíso en este video se puede ver una lápida con la leyenda Valentín Elizalde el gallo de oro 1979 2006 la cual mandó destruir inmediatamente después de terminar de grabar el video por haber sido la última pareja de Valentín Elizalde Natalie Fernández fue cuestionada en múltiples ocasiones para descubrir las causas del asesinato incluso una de las hipótesis que se manejó fue la de la existencia de vínculos con la mafia teoría que Natalie desmiente no tenía nada que ver con eso o sea o sea se daba mucho a lo mejor por los corridos o sea que la gente o sea en eso a lo mejor pudo haber estado relacionado en el aspecto que cantaba corridos o cosas sí pero que él haya sido de algo de eso o algo nada o sea él no tenía nada que ver con eso cinco años después del asesinato de El Vale Natalie rehizo su vida estudió diseño de modas en Guadalajara Jalisco y se casó en abril de 2011 con el cantante Julián Álvarez hasta el día de hoy no ha querido dar más declaraciones en torno a Valentín y se ha mantenido alejada de los medios pues ha sido un proceso un poco largo un proceso en el cual pues uno tiene que estar este luchando de a con día con su muerte sus viudas emprendieron acción legal para recibir parte de las regalías que por derecho les correspondían Azucena Rincón fue nombrada albacea sin embargo el abogado que la representaba Marco Tulio Fernández decidió separarse del caso argumentando malos manejos lo que generó diferencias entre las mujeres creo que al principio pues nos teníamos desconfianza una y la otra y así no pues este no teníamos relación más que era como más bien pleito porque ellas me veían a mí diferente yo las veía obvio diferentes fue en ese momento que la abogada de Gabriela Zabaj tomó las riendas del caso un juez la designó como albacea al comprobar que había sido la única esposa legítima de Elizalde llegaron a un acuerdo entre ellas y pues es lo bueno que es lo que principalmente se quería llegaron a un acuerdo de hecho se trató de hacer esto en su momento de llamar a ser albacea y ella distribuir las cosas como deberían de ser había empezado a ver cualquier detallito y por eso mejor se decidió que decían ustedes porque luego para no caer en problemas yo yo soy el albacea 15 millones de pesos fue la primera suma que se cobró por las altas ventas de discos de El Gallo de Oro después se entregaron dos millones más cantidad que suma 17 millones de pesos y que hasta el momento han sido repartidos entre sus tres mujeres para la manutención y cuidado de las también tres hijas de El Vale en realidad ese dinero es de las niñas y eso fueron 17 millones fíjate de cuánto le tocó a cada niña ojalá que no lo malbaraten y que sepan guardar por su parte Gabriela Zabaj lo invirtió asegurando el futuro de su hija Gabriela pues yo con Gabriela le puse algo a su nombre por ejemplo y ahí está un inmueble mismo que se suma a la casa que en vida Elizalde heredó a su primogénita en su momento a sus hijas más que nada como con Gabriela existía una casa que se quedó ella un vehículo le dio una cantidad muy generosa en aquel entonces cuando se firmó el divorcio mi hijo apenas estaba verdad como apenas estaba en la subiendo y subiendo mucho y si tuvo bienes pues la casa principalmente la de los lagos le tenía ya una casa a Gabriela Azucena y la menor de sus hijas Lupita no correría con la misma suerte pues la casa que les construyó el cantante sigue en manos de terceros este nombre de representante del que lamentablemente también falleció junto con Vale Mario Mendoza si Mario Mendoza por problemas que ya había en los matrimonios él optó por poner la casa a nombre de Mario entonces la casa pues pasó lo que pasó y siguió a nombre de Mario pero en realidad en sí la casa es de Lupita que es la Susy verdad es la dueña Susy de la casa aunque existen dos versiones por las que no se concretó el cambio de propietario la que sostiene Azucena y que apunta a la desidia del cantante yo soy de Estados Unidos y en ese momento él me decía no me dijo luego lo hacemos y luego lo hacemos y en ese momento nunca llegó como te digo se le vino el trabajo encima entrevistas y todo y lo fue dejando para lo último mientras que la otra contraste revela cuestiones legales pues cuando Elizalde construyó la casa y nació Lupita aún no concluía el juicio de divorcio con Gabriela precisamente por eso porque había problemas entre él y Gabriela que todavía estaba casado con él es algo muy doloroso la verdad porque ahí es donde das de cuenta que fue nuestra vida de Valentín de la niña y mía ahí es donde mi hija abrió sus ojos por primera vez es donde tenemos los recuerdos más hermosos de esta etapa de la niña con su papá y yo Susi toda la vida ha vivido Susi y la niña en esa casa toda la vida ha vivido y ella la muchacha sabe perfectamente bien que esa casa es de Susi y de la niña pese a la disputa legal que ha generado la casa de Hermosillo Camila Valencia madre de Valentín Elizalde dice tener un as bajo la manga para recuperar la herencia de su nieta yo tengo un documento donde me ampara a mí como dueña también de esa casa pero estoy dejando las cosas que se ven pero yo tengo un documento existe un documento ante abogado ante notario que esa casa también puedo recogerla yo tanto la casa de Hermosillo como la hacienda de Navajo a Sonora son parte del legado que el gallo de oro encargó a Camila Valencia el sueño de Valentín era concluir la obra y regalarle la hacienda a su madre efectivamente compró una casa y empieza a construir su hacienda que era su sueño su sueño que efectivamente lo puso en su madre pero no por precaución él siempre quiso que la hacienda estuviese en nombre de su madre siempre una asignatura pendiente en el caso es la creación de un fideicomiso que garantice la educación de las tres hijas de Valentín Gabriela Valeria y Lupita sin embargo este trámite no se ha realizado doña Camila quiso hacer un fideicomiso integrando a sus hijas para que obtuvieran algún beneficio hasta ahorita no se ha dado igual porque ha habido muchos detallitos todavía dentro de todo lo que ha pasado pero igual es el plan al igual que por la seguridad más que nada de las niñas más que nada por ello siempre quise lo mejor para las niñas quedó todo ya arreglado para las niñas lo de las regalías es para las niñas y pues tenemos que seguir viendo por ellas además de cantante Valentín Elizalde era compositor algunos de sus temas son Nuestro Jale Corrido del Compa Carlos Hoy No Lalo el de Guadalajara y Para Morir Nací a seis años de su muerte el talento de Valentín Elizalde prevalece su música sigue siendo escuchada por miles de seguidores tanto en México Estados Unidos y Latinoamérica sin embargo el legado de El Gallo de Oro podría trascender a través de dos de sus hijas quienes ya han dado muestras de la inquietud que les provoca la música y el escenario desde chiquita desde chiquita era le encantaba bailar le gustaba cantar desde chiquitita si yo quiero ser cantante o actriz pues desde chiquita desde chiquita me gustaría cantar y pues he cantado con la banda la de te quiero así te quiero así te amo así así como tú eres yo te escocí por ser así en tantas 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 mujeres si le encantaría este ser artista es lo que quiere pero todo tiene su tiempo ahorita ella ella pues está en sexto de primaria a ver vamos a ver más adelante con 11 años de edad Gabriela tiene la firme intención de preservar el apellido Elizalde y aunque no tiene muchos recuerdos de su padre sorprendentemente tiene una cercana relación con el cantante pues a veces me dan ganas de llorar porque lo extraño y pues sí lo extraño mucho sí lo he soñado mucho por su parte Valeria desde muy chiquita también mostró inclinación por el canto y aunque recientemente ni Valeria ni su madre Vianey Durán han querido dar declaraciones a la prensa estas son las palabras e imágenes que constatan la herencia musical de Valeria Elizalde ¿Cómo la viste ahorita en el festival? Esta fecha es muy importante te vimos llorar y entendemos por qué ¿Cómo la viste a ella? Pues la miré tranquila y muy bien la miré bien de hecho no quería cantar la canción de papá no la quería cantar y hasta después ya dijo que sí la quería cantar Pero es en este 2012 que Camila Valencia madre de Valentín Elizalde decidió romper el silencio y revelar que aún hay una millonaria suma generada por las ventas de los discos de El Gallo de Oro misma que no ha sido cobrada y permanece en el poder del patriarca de la dinastía Rivera Pedro Rivera Yo le pagué por sus discos entonces todos los discos son de Pedro Rivera lo que le debo de pagar yo a Valentín fueron por las composiciones que él hizo por los temas que él escribió entonces todo todo se le fue pagando Tras el asesinato de Valentín Elizalde Pedro Rivera no volvió a emitir ningún tipo de pago y aunque los representantes legales de la familia Elizalde se han acercado a él no ha podido resolverse el pago de dichas regalías voy a para la disciplina a presentar al señor Pedro Rivera para ver qué ha pasado con las regalías de Estados Unidos que nunca pudimos cobrar parece ser que también soy beneficiaria en esas regalías no se ha tentado esas regalías que están en Estados Unidos yo creo que hay algún dinerito bueno por ahí ¿no? Dinero que no se ha entregado pues según la familia de Valentín Pedro Rivera pide un documento legal tipo factura que sin embargo no puede ser entregado por Gabriela Zabag la albacea o por Camila Valencia pues están amparadas por las leyes mexicanas quería que le diéramos algo así como un recibo de impuestos en Estados Unidos no tenemos por qué dárselo porque nosotros no vivimos ni manejamos conforme a la ley de Estados Unidos la disposición siempre está y ni a CAME ni a la albacea ni a la otra albacea se les ha pagado porque no han reunido los documentos necesarios si aquí en México hay 17 millones pues cuánto habrá ya y en dólares porque pues si allá empezó fue cuando empezó a grabar él y fueron éxito tras éxito entonces yo en realidad yo no creo que haya nomás 10 mil dólares como dice don Pedro como se trataba de una muerte la persona que está asignada la albacea tiene que ser una orden del juez de un juez entonces como no hemos obtenido esos documentos pues no se no se le no se le ha pagado a nadie pero tendríamos que hacer una auditoría con todas las disqueras de cuánto se vendió y todo aquí el problema es que no hay modo de comprobarle a menos que se haga una auditoría y se investigue cuánto pero que hay de novedades regalías a siete meses de cumplirse un aniversario más del artero asesinato del gallo de oro tanto su muerte como el tema de las regalías sigue siendo una asignatura pendiente que perseguirá por muchos años más a la familia Elizalde como también lo hará el dolor que persiste en su madre que lo quiero que lo adoro que lo extraño y que siempre va a estar en mi corazón y así como sufro yo por mi hijo todas las mamás que han sufrido la pérdida de sus hijos los hijos perder a un hijo es lo peor que podemos pasar una madre soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito hasta la próxima de sus hijos